hola a todos como estan? buenas noches, buenos dias, buenas tardes, donde quiera que me escuchen es aproximadamente las 6 de la mañana y decidia hacer este video en primer lugar porque fue una peticion de un subscriptor y tu nombre va a aparecer en la descripcion del video este video quisiera mas videos de miedito en español y pues tus peticiones son ordenes asi se dice verdad? bueno y hay gente que se esta levantando ahorita y son bien estupidos y se ponen a hacer ruidos y bueno whatever pero anoche cuando pense a se puede leer la historia en primer lugar me dormi, he estado bien cansada y estoy tratando de dormir mas porque mañana por la noche vamos a viajar a Miami desde Texas entonces va a ser un largo viaje en donde tengo que estar muy muy bien descansada porque yo voy a manejar la mayoria de las horas entonces estoy como que tratando de descansar un poquito mas y entonces anoche me acosté temprano y bueno de hecho a mi no me gustan hacer o leer ese tipo de historias asi en la media noche ni a la madrugadita asi como a las 3 o de la mañana porque se me hace como que muy macabro no se me da mas miedito y despues termino teniendo pues pesadillas y la gente de pensar porque demonios te pones a leer esas cosas entonces si te va a dar miedo right? pero asi somos todos masoquistas nos da miedo pero ahi andamos que queremos leer y queremos saber espero que no esten escuchando esos ruidos ridículos de las personas que se levantan pero anyways entonces me meti en la pagina del internet y encontre las leyendas colombianas con decadas de historia son 10 leyendas de colombia yo no soy de colombia pues es que si tu eres una escucha si me escuchaste de colombia y sabes de esas historias si pues ahi nos dejas saber en los comentarios y tambien me puse a buscar como libros donde hayan historias, mitos, leyendas y eso voy a tener que pues comprar uno en amazon o algo asi pues ahi les dejo saber como voy a ir a una tienda de libros para ver si encuentro anduve buscando en español pero solo encontre en ingles porque no habian en español en la tienda de libros donde yo suelo comprar mis libros bueno empecemos las leyendas colombianas con decadas de historia mezclan lo mistico con lo historico el amor con el desamor la magia con la tradicion lo heroico y lo sobrenatural se trata de narraciones ricas en contenido simbolico e historico que ademas de entretenernos pueden ayudarnos a conocer experiencias individuales eventos historicos y cosmovisiones culturales en el siguiente articulo veremos 10 de las mas populares leyendas de colombia en las que se muestra una parte de la cultura popular y la mitologia propia del pais sudamericano las 10 leyendas colombianas mas populares las leyendas son narraciones que se transmiten de manera oral o escrita generacion tras generacion asimismo son una manera de comprender las ideas populares y la vida cotidiana cuentan historias sobre el pasado explican fenomenos naturales o sobrenaturales hablan de acontecimientos individuales relaciones amorosas eventos religiosos educativos políticos heroicos etc cada leyenda es propia de la region especifica donde se cuenta por lo que se transmite y transforma según los codigos culturales de esa misma retomando lo anterior repasamos 10 de leyendas las leyendas populares de colombia numero 1 la madre del agua dicen que en los rios y manantiales colombianos se aparece el fantasma de una hermosa mujer a la que conocen como la madre de agua o la madre de rio cuantan cuentan que su cabello es dorado su piel blanca y sus ojos verdes y grandes por el dia y a la vista del sol su poder es espiritual y sanador por la noche su rostro refleja la fantasía atrae y seduce a los jóvenes quienes al contacto visual caen en estado de hipnosis y locura algunos mas caen en las profundidades de manantial y nunca mas son vistos para salir del hechizo los jóvenes que sobreviven deben rezar acompañados por los adultos se cuenta de mas que la madre del agua pasea por los lagos cristalinos montada en delfines peces y cocodrilos leyenda 2 la pata sola similar a la historia de otras mujeres legendarias de latinoamerica como la llorona o la sayona la pata sola es el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos por conflictos amorosos se conoce como la pata sola porque anda con un solo pie su cabello es largo y en mas dañado y tiene ojos y boca grandes cuentan que era una mujer que estaba casada con un campesino con quien tenia 3 hijos un dia a la vuelta del trabajo el campesino encuentra a la mujer en casa con su patrón y en un arrebato de furia corto la cabeza a este ultimo con un machete la mujer intento escapar pero el campesino logro cortarle una de las piernas como consecuencia de esta herida la mujer murio pronto el campesino prendio fuego en la casa y se llevó a sus hijos muy lejos desde entonces el alma en pena de la pata sola regresa a buscarlos de acuerdo con la región especifica donde se cuenta la pata sola aparece con enormes colmillos por lo que puede tratarse de una especie de vampiro que mas allá de haber sido una mujer despechada es un ser que protege la naturaleza numero 3 la cantileja según esta leyenda existe una gran bola ardiente compuesta de tres antorchas que toman la forma de tentaculos rojos y persigue a hombres sospechosos o de mala voluntad como borrachos infieles maltratadores aquellos que abandonan su familia etc cuentan que también persigue a viajeros trasnochados y que puede aparecerse para reprender malos comportamientos de hijos e nietos el origen de la candileja es una anciana que fue excesivamente permisiva con sus nietos al morir san pedro la reprendió por haberlos educado de esta manera y como castigo le da la forma de tres chamaradas de candela así como la encomienda de regresar a poner orden cuando fuera necesario una represent oh perdón una representaba el cuerpo de la anciana y las otras dos el de sus nietos número 4 la mula errada dicen los habitantes de bogotá que a partir de la medianoche puede escucharle el galopar de una mula errada porque va sola y encillada recorriendo la ciudad se dice que un hombre llamado don álvaro disfrutaba de montar su mula cambiando constantemente derrumbo terminaba siempre en una casa de juego donde comía y bebía hasta altas horas de la noche un día mientras don álvaro jugaba su sirviente acompañó a la mula a beber agua del río el animal se escapó hasta la casa de juego donde se encontraba su dueño sorprendido don álvaro le pidió que lo recogiera todas las noches y así ocurrió al morir don álvaro la mula pasó el resto de sus noches vagando por la ciudad en busca de un dueño dicen que su fasta regresa hasta el día de hoy con lo cual quienes la escuchan la llaman la mula errada número 5 las brujas de burkama en el pueblo de burkama hoy llamado san juan que hizo tomos de la loma cuentan la leyenda de maria antonia mandona maria perez maria de mora maria del cal del carmen y leonel de hernandez quienes fueron acusadas de brujería y sometidas a un proceso inquisitorial en el siglo diecisiete eran conocidas como las brujas de burkama y vivian en un monte cerca del pueblo donde se dedicaban a curar enfermos y enamorados no obstante se les acusaba de tener pactos con el diablo así como de querer convertir la localidad en una gran laguna para ser del barroco un caiman y de los habitantes un conjunto de sapos fueron finalmente llevadas a prisión y condenadas a la hoguera pero una de ellas Leonelda logró escapar con ayuda de dos pobladores indígenas en conjunto no solo liberaron a la acusada sino que dieron muerte a los soldados y al capitán que había ordenado su condena desde este momento el lugar fue conocido como el cerro de la orca Número 6 El Mohan cuenta la leyenda que en las montañas y peñascos colombianos existe un gran hombre con abundante cabellera barba ojos grandes y unas uñas largas según la región específica donde se cuenta el hombre puede tener distintas características y orígenes por ejemplo se cuenta que es un hechicero que al anticipar la llegada de los españoles en el siglo 15 se refugio en las cuevas donde tocaba la guitarra especialmente en luna llana de hecho se le atribuye mucho de los desastres naturales de la zona por lo que algunas personas le rinden tributo en señal de paz además el Mohan regresaba constantemente a la ciudad se cuenta que se perseguía jóvenes y campesinos que perseguía jóvenes y campesinos por lo que resulta aterrador para algunas personas Número 7 El hombre Caimán cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro tenía una obsesión por mirar a las mujeres que se bañaban desnudas en la costa caribeña específicamente en el río Magdalena no quería estar descubierto y reprendido por lo que decidió visitar a un brujo de la zona quien le preparó una pócima que lo convertiría en caimán dijo cochino así podría esconderse bajo el río y continuar espiando a las mujeres el mismo brujo le dio una pócima extra que le permitiría regresar al estado de humano cuando el pescador quisiera pero obviamente alguien más tendría que rociar esta última mientras se encontraba bajo la forma de caimán pidió el favor a uno de sus amigos quien sorprendido por la transformación derramó la pócima únicamente sobre la cabeza del pescador así pues quedó convertido en un ser mitad hombre mitad caimán e inmediatamente despertó el terror de las mujeres que visitaban el río no volvieron más y en desolación el pescador pasó el resto de sus días vagando por el río hasta llegar a su desembocadura hasta ahora los pescadores que visitan la zona cuentan esperar a encontrarse con el hombre caimán número 8 la muelona también conocida como la colmillona se trata de una mujer de cabello largo y grandes ojos con una enorme dentadura dicen que proviene de una mujer llamada la maga que se dedicaba a adivinar el futuro liberar mujeres de castigar a hombres al morir los vecinos decían escucharla dentro de su casa jurando venganza hacia hombres infieles borrachos y viciosos algunas personas aseguran que su espíritu se aparece en las orillas de los senderos especialmente cuando cae la tarde al principio se ve como una mujer seductora y atractiva por lo que muchos hombres se acercan a ella rápidamente no obstante se aterrorizan cuando les muestra su gran tentadura parecida a la de un caballo y en ocasiones incluso los trituran como forma de castigo ¿Quién los manda a hacer tango chinos? No Número 9 El Sombrerón esta leyenda que tiene versiones propias a México y Centroamérica dice que el sombrerón es un señor alto y corpulento de rostro casi diabólico que persigue y castiga jóvenes de hábitos inadecuados por ejemplo a quienes abusan del alcohol o de las drogas a quienes roban o maltratan etc. En Colombia se trata de un hombre vestido de negro que porta un gran sombrero también negro su cabello es largo liso y del mismo color y en vida se le veía desambulando por las orillas de la calle después de muerto muchas personas aseguran seguir encontrándose en lugares solitarios o bien recorriendo las calles cuando hay luna llena en algunas regiones se le llama también el jinete negro sorprendente persigue perdón sorprende y persigue a los jóvenes trasnuchadores a gran velocidad siempre gritando si te alcanzo te lo pongo lo que significa no se que significa eso número 10 el duende nunca falta una historia de un duende esta leyenda tiene distintas versiones según el lugar donde se cuenta por lo general se trata de un ángel que fue expulsado del sueño con el castigo de caminar por los campos de la tierra tiene la habilidad de persuadir a jóvenes y adultos y provocarles pesadillas sonambulismo provocarles ira extraviar sus cosas y llevarles a desambular sin rumbo fijo especialmente cuando se trata de campesinos y de jóvenes enamoradas otras versiones cuentan que el duende se que se dedica a secuestrar niños y niñas de cabello rubio para llevarlos al bosque y convertirlos en seres salvajes eso estas son todas las historias ah ninguna de ellas me dio como miedo asi de que wow pero creo que si las contaran en la noche en la noche como en una granja una finca donde todo esta como que separado cuando hay una casa por aqui una casa por alla y que no hay nada mas que un rio que queda allá cerquita en ese tipo de ambientes si me contaran estas historias yo creo que si me daria un poquito de miedo en cuando yo crecí cuando era pequeña ah en la granja de mis abuelos siempre la gente pues en la noche se ponia a contar historias de estas o por ejemplo la gente decía ya nos vamos porque es tarde que no queremos que se nos aparezca esto o aquello y bueno las supersticiones de los pueblos me imagino no se si pues sea cierto yo nunca he gracias a dios presenciado algo asi como que asi como esas historias leyendas de haber una persona sin cabeza o asi pero espero que continue de esa manera porque no quiero ver nada raro que mas que mas les cuento y bueno eso es todo voy a ver que otras leyendas en la misma pagina encuentro porque vi que habian unas de españa otras de mexico habian como unos links que tu apretabas ahi me imagino que salian 10 leyendas de esos paises tambien voy a buscarlas se las voy a imprimir para leerlas y espero que hoy se hayan relajado con estos cuentos mitos leyendas lo que sea que se llame y nos vemos entonces en la proxima ok cuidense antes de irme ya les habia mencionado que me voy de vacaciones mañana el viernes por 2 semanas voy a estar fuera entonces es posible que no van a ver videos porque vamos a andar de lugar en lugar y va a ser un poquito dificil poder filmar videos pero voy a regresar y voy a continuar poniendo este tipo de videos para todos los que les gustan las historias de miedo en español asi es que bueno solo les queria dejar saber pues en caso ven que me desaparezco por las proximas semanas y es porque no voy a tener acceso pues a andar filmando hasta hacer mis videos como los hago aqui en mi casa bueno es todo por hoy nos vemos en la próxima chao chao